Sí, y todos han estado muy a la altura de la situación y más incluso, por eso es muy importante destacar eso. Ahora, nosotros no estamos solos aquí en el estudio porque parte de lo que se rescata también es cómo era en la interna el presidente Sebastián Piñera. Y por eso nos acompañan muy cercanos colaboradores, Gonzalo Blumen, quien fue en su minuto, bueno, ministro del interior, pero también en otro... Primero secretario general de la presidencia y después interior. Pero cercano colaborador de año. Sí, como 10 años en total. Era muy joven usted en esa época. Más que ahora. Y también Katherine Martorell, que te veíamos Katherine ayer desde un principio ahí en el ex congreso, acompañando y despidiendo a quien para ustedes también fue más que un presidente. Ustedes despidieron quizá un gran amigo, incluso con una visión o una sensación más paternal. Gonzalo, ¿cómo lo vivías tú? Y sobre todo, ¿cuándo fue la última vez que te contactaste con el expresidente? Es muy duro en lo personal. Además de la parte política, el liderazgo que tenía el presidente Piñera como presidente en dos periodos y después como expresidente, siempre muy comprometido. Esto que estaba trabajando, había hablado con el presidente Boric para mandarle sugerencias, propuestas para el tema de los incendios, que además semanas tan dramáticas. Esto es muy inesperado. Yo había hablado hace una semana, un poco más con él, por una llamada que me llamó por esas cosas que tenía él. Me llamó por llamada a video, por Facebook. Yo era habitual que hiciera eso, porque luego ya había, no sé, por en el baño. O sea, cualquier cosa. A veces había dudas de responder y él también llamaba desde cualquier lugar, digamos, cuando era muy preocupado en ciertos detalles de acompañarte en las buenas y en las no tan buenas especialmente.